La alcaldesa Mamen Sánchez ha visitado los terrenos de lo que será el futuro Centro de Innovación del Motor, que se situará en los terrenos situados frente a la puerta número 3 del circuito. Desde el Ayuntamiento trabajan ya para el cambio del uso terciario de esta zona, un proceso que esperan se pueda efectuar en unos ocho meses. En estos momentos aquí no se puede construir, no se podría hacer ese parque tecnológico del motor. El único lugar que se permite poder construir eso es en una parte interna del circuito para que tendáis sobre la puerta 3. ¿Qué problema tiene eso? Pues que hoy una zona industrial que no se vería y que estaría dentro del circuito con un acceso difícil. Por tanto, ¿y eso hubiera sido mucho más rápido? Pues indudablemente sí, porque sería empezar ya. Pero el problema es que quienes han estado mirando no consideraban que era un lugar interesante o atractivo para hacer esa inversión. Y por tanto, hay que hacerlo aquí y hay que hacer esa modificación de ese uso del suelo. El uso terciario que está allí, pasarlo a la zona que ahora pisamos, 14.000 metros cuadrados de uso terciario. Mientras, está pendiente la conformación de una mesa de trabajo en la que participará la Junta de Andalucía, que será la que financie el proyecto con Fondo City. Varias consejerías, las fundaciones Extenda e IDEA, la Universidad de Cádiz y el propio ayuntamiento. En concreto serán entre 14.000 y 15.000 metros cuadrados los que se destinarán a este nuevo centro. Obras que la regidora ha asegurado que la Junta incluirá para los próximos presupuestos de 2017. Sánchez también ha adelantado que ya han contactado con empresas interesadas en el desarrollo de este centro. Y a partir de que podamos hacer esa mesa, lógicamente, no es vano decir que tenemos contactos ya, pero yo creo que es un proyecto ITI liderado por la Junta de Andalucía y ese papel también lo tiene que tomar la Junta de Andalucía. Yo creo que a nosotros también nos interesa mucho que sea toda una comunidad la que apoye ese proyecto ahí y también pueda tener esos contactos con las escuderías. Eso será dentro de esa mesa en la parte de comercialización, que será una zona desarrollada también por objetivo, pero repito, dentro de esa mesa donde queremos estar muchas consejerías implicadas. Por cierto, que ya se conoce la próxima fecha de celebración del Gran Premio de Motos, que se celebrará el próximo 7 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!